Música Vamos, no te detengas, no tengas temor Cobarde, ya he sufrido bastante por culpa de esa ingrata Sin pudor ni vergüenza Vamos, camina bandolero, te lo exigo esta vez Pues me ha de pagar bien caro todo el mal que me ha causado de mujer a mujer Dime dónde vive esa mujer malvada sin sentimiento Esa bruja que te pide de con hechizos y remedios Te ha rastornado el pensamiento Vamos, no te detengas, anda y dime de una vez Pues le de enseñar a esa que de mi orgullo y mi nombre no se burla otra mujer Música Dime dónde vive esa mujer malvada sin sentimiento Esa bruja que te pide de con hechizos y remedios Te ha rastornado el pensamiento Vamos, no te detengas, anda y dime de una vez Pues le de enseñar a esa que de mi orgullo y mi nombre no se burla otra mujer Música 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 Música